¡Suscríbete! Siguiendo líder Va a ser un partidazo, ¿vale? Lo que voy a hacer es, bueno, hablaros un poco de lo que creo que puede pasar en el partido y eso Y luego cuando termine os dejaré con el partido con los comentarios de Manolo Lama y de estos, ¿vale? Ya lo hice el otro día con el Atlético de Madrid y Real Madrid de Champions Lo hice así, comenté un poco al principio y luego os dejé con los comentarios Y os voy a hacer este igual, ¿vale? Si no lo queréis así, pues me lo decís en un comentario o algo Yo creo que básicamente es así porque yo los comentarios que hago me gusta más comentarlo en los torneos Y esto yo creo que más que hacer una simulación mejor que lo comente Manolo Lama Pero bueno, que eso lo decís vosotros que para algo sois los que vais a ver el vídeo y los que os tiene que gustar el vídeo, ¿vale? Así que lo dicho, dejadme en los comentarios lo que prefiráis Si preferís que comente yo como ahora, los principios de los partidos, lo que creo que puede pasar, cómo se va a vivir y tal Y luego quedaros con el comentario de Manolo Lama o que lo comente yo como antes todo, ¿vale? Lo que vosotros prefiráis, ¿vale? Lo más seguro es que deje un comentario abajo en comentarios Darle like a este comentario si queréis mi comentario Uy, si queréis mi comentario, cuántas veces repito lo de comentario Dar like a este comentario si queréis que yo comente el partido Y otro comentario poniendo Dar like a este comentario si queréis que lo comente Manolo Lama Así, ¿vale? Y vosotros dais like al que prefiráis Yo creo que así lo vamos a hacer mejor, ¿no creéis? Lo dicho chicos, lo que vosotros prefiráis Lo dicho de este partido también decir Que bueno, que gane el Valencia a mí es lo que más me gustaría, ¿vale? Ya sé que soy del Madrid, pero igualmente No sé, el Valencia como que Yo viví ahí durante dos años, ¿vale? En Valencia Y le tengo como un pelín de cariño, ¿vale? Pero bueno, que dentro de lo que cabe también lo hago por el Madrid Así que nada chicos Lo dicho, os dejo con el comentario del partido de Manolo Lama Y os dejo con el resto del partido Que va a haber sorpresa, ¿eh? Solo digo que hay sorpresa al fin del partido Ya lo veréis por qué Chicos, espero que lo valoréis con un pedazo de like Suscribíos los que no lo estéis Comentar, ya digo Dar like al comentario que más os guste Que deje Y bueno chicos Me despido Adiós Alcácer Pérez Piatti Barragán Falta contra el Barça Rodrigo Luis Suárez Se hace con el balón en un lateral Rodrigo Parejo Pérez Alcácer Vaya tiro Gol, 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 gol Y aún no se ha cumplido la primera media hora de juego Se abre el marcador 1-0 Señala el electrónico Mathieu Y ahora Iniesta Alba No ha jugado el Barcelona Podría llevar peligro Puede llegar el centro desde la banda Diego Alba Piatti Fuera Chaque de banda para el Barça Pique con el esférico El balón cae a la banda Rakitic Suárez Si entra eso Paco Yo me jubilo El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Pérez Alcácer Alcácer Barragán Piatti Que juega hoy en el día de su cumpleaños Pues felicidades muchacho Parejo Puede llevar peligro Ese tiro No hay mucha calidad Dos goles con su firma Pero seguro Que no se va a contentar con eso La ventaja La ventaja empieza a ser clara Dos a cero Y ahora Messi Luis Suárez Messi Juega con Busquets Mueve el balón por las proximidades del área Qué chutazo Qué pena Lo que ha fallado Creo que el autor del pase se sentirá decepcionado Hizo todo lo posible Pero el disparo no fue bueno Calla Va a enviar un centro sobre el área Va a ser libre directo desde una posición muy buena Se lanzó al suelo por todas Y tocó al jugador No sé si hubo intención de jugar el balón o no Pero la falta es muy clara Busquets con el balón No pinta nada mal Qué mal le ha sentado fallar ese tiro Messi con el cuero Falta en una zona peligrosa Saca la falta La va buscando Hoy final de empaco La busca Y a ver si la encuentra Sí señor Está luchando como un jabato Parejo Rodrigo Buena entrega de tacón Gaya Pérez El árbitro señala el final de la primera parte Con un resultado de 2 a 0 Llegamos al descanso Con un equipo por delante Y Manolo En el terreno de juego Se ha notado claramente la rivalidad entre ellos Y han saltado chispas Atención Que va a rodar la bola en la segunda parte Alcácer Rodrigo Bonito tacón Alcácer Está buscando los apoyos Luis Suárez Alves Alves adelanta para recuperar Los suplentes locales Calientan en la banda Pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio Puede centrar desde la banda ¡Qué buena oportunidad! Corner para el Barça Salta y despeja de cabeza ¡Pérez! Alcácer Gaya Alcácer Pérez Parejo Se la quita de los pies Pero no consigue robarle el esférico Messi con el cuero Fuera de banda Posesión para el Barça Tarjeta amarilla El árbitro ha decidido molestarle Por la falta anterior Cuando todos pensábamos Que el jugador se iba a salir con la suya Van a sacar del lateral Para seguir con la jugada de ataque Balón para Xavi Puede pasar El equipo local se prepara para hacer un cambio Que se producirá en cuanto el colegiado Haga sonar su silbato Balón para Xavi Podría haber dejado que continuara la jugada Pero correctamente ha parado el juego El cronómetro no perdona Y el técnico Se encomienda a este cambio Para intentar cambiar El rumbo del partido ¿Te acuerdas de la fábula de la Libra y la Tortuga? Manolo El equipo está pagando ahora esa relajación Consigue robarle el balón Pero no puede controlarlo Sergi Roberto El Barça llega con peligro Pérez Están encadenando los pases Como si fuera una cadena Cuero que tiene Xavi Ahí está el técnico local Ya ordenado Despojarse ¡Uy! ¡Qué bien Messi! El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado Y no puede encontrar una buena superficie de contacto Para controlar el remate El colegiado Pita Falti Podría sacar tarjeta Barragán Rodrigo Nada que el defensa lo ha interceptado Pedrito con el esférico Messi Pedro Y ahora Iniesta Suárez El balón rebota en un jugador Y abandona el terreno de juego Aún no puede encantar victoria Pero nadie puede impedir a esta afición Que aplauda lo suyo González Queda poquito Y parece que tienen el partido encarrilado Se lo están agradeciendo a los jugadores Muy bien hecho Fregan por el balón El árbitro ha visto un fuera de juego Quedan cinco minutos para el final del partido Le ha concedido espacio El balón Blandito llega Hasta las manos del meta Mira por lo menos con esto sabemos que no es de madera Neymar con la pelota Alves El centro busca el área Bueno se ha perdido mucho tiempo Así que se añadirán cinco minutos Falta posiblemente sea la última oportunidad Barragán Parejo Tocó el balón pero no ha podido controlarlo Prueba fortuna Bloquea bien Y con este marcador Vamos por concluido el encuentro En 30 segundos ¿Qué opinan de este partido? Pues que cuando se enfrentan estos dos equipos Siempre lo hacen a cara de perro Hay mucho en juego Más que un simple partido de fútbol Aunque hoy he visto mucho Cause I'm an albatross I'm an albatross